Y esta mañana, por cierto, afuera del Panteón San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, los policías estaban haciendo un operativo para dejar entrar a las personas al Panteón, pero el conductor de una camioneta Ford Edge, color blanco, con placas de Morelos, se puso un tanto agresivo. Primero le aventó el automóvil a una de las personas que estaba haciendo estas revisiones. Ahí está. Ahí está. Del costado del conductor se ve como agrede también a un policía y se va contra él a golpes. En este intento por darse a la fuga, ahí avienta la camioneta y atropella a ese mismo policía, a otro que estaba a su lado. Y metros más adelante, al reportero Rodolfo Dorantes, de Grupo Imagen, quien solo hacía su trabajo. Bueno, esta persona fue identificada como Alberto, conducía en estado de ebriedad, por lo que fue llevado a la agencia del Ministerio Público en Iztapalapa. Ahí tanto Rodolfo Dorantes como el policía que veíamos levantaron la denuncia por homicidio en grado de tentativa y lesiones.